amén hermanos buenos días te saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy les traigo la palabra de dios en el libro de santiago capítulo 4 versículo 11 y 12 que nos dice la palabra de dios hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quién eres para que juzgues a otro vamos a orar amados hermanos gracias amado dios señor por esta palabra que tú estás trayendo amado padre para poder compartir con cada uno de mis hermanos señor te pido amado padre que seas tú hablando a través de mí amado dios a todas las vidas señor amado padre para ti no hay nada oculto señor tú conoces la situación y cómo nos encontramos delante tuyo ahora mismo señor así que por amor a tu nombre háblanos a cada uno de nosotros conforme tú lo quieras señor necesitamos una palabra tuya esa palabra que nos pueda alentar y motivar a seguir adelante señor ayúdanos padre en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios esta mañana el título dice juzgando al hermano ahí creo que ya nos damos cuenta lo que dios quiere hablarnos esta mañana nos dice hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez nosotros hermanos comprendemos y sabemos que el único juez aquí es dios él es el juez él es el que va a dictar sentencia en el día de juicio quién es culpable y quién es inocente y la palabra de dios dice que él no va a dar por inocente al culpable dios conoce tus obras dios conoce las cosas que tú haces así que cómo crees que dios te va a sentenciar en el día de juicio como tú te imaginas como tú piensas eso esa decisión no lo toma dios ahora si él es el único juez que dicta y sentencia porque nosotros no tomamos el atrevimiento de creernos jueces y dictar sentencia al hermano y dictar sentencia a tu prójimo qué pasa con nosotros que muchas veces nosotros somos muy ligeros para hablar somos muy ligeros al señalar somos muy ligeros al juzgar al criticar y no comprendemos que esa labor no debemos hacerlo nosotros sino lo hace dios y aparte la palabra de dios dice que con la misma vara con la misma medida con que tú juzgas será juzgado porque amado hermano hoy día puedes estar arriba y haciendo las cosas de dios pero de repente mañana puedes estar en la misma posición de la persona por la cual tú ahora mismo estás juzgando por eso dios te dice no juzgues a tu hermano no juzgues porque el murmura de la ley juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor dice si no eres juez pero aquí dios nos hace una pregunta a todos quién eres para que juzgues a otro eso hazte esa pregunta siempre quién eres tú quién soy yo quiénes somos nosotros para murmurar para juzgar para criticar para señalar o para sentenciar o para condenar a tu hermano la pregunta aquí es bien clara acaso tú no te equivocas acaso tú no pecas o es que nosotros no creemos que somos perfectos y somos como dios que nunca pecamos nunca nos equivocamos siempre hacemos las cosas bien la palabra de dios dice que el que diga que no es pecador es mentiroso todos aquí somos pecadores todos aquí nos equivocamos todos aquí tenemos debilidades todos aquí fallamos todos aquí nos equivocamos quién es justo y bueno solamente dios entonces por qué murmuras con tu hermano por qué lo juzgas por qué lo criticas acaso eres juez acaso eres dios acaso tú amado hermano cuando te equivocas y fallas no vas rápidamente a la presencia de dios aclamar y pedir misericordia y tú por qué no tienes misericordia con tu hermano acaso tú no vas corriendo a la presencia de dios a pedirle que te perdone que te ayude tú por qué no perdonas o por qué no ayudas a tu hermano se dan cuenta nosotros muchas veces pecamos por eso hablamos muy deliberadamente comenzamos a juzgar a criticar a murmurar del hermano a dios le gusta eso la palabra de dios amado hermano dice que nosotros tenemos que ser imitadores de quién de cristo la pregunta es aquí jesús en algún momento murmuró de judas de pedro hizo grupitos para juzgar y criticar a judas ya que lo iba a vender de pedro que lo iba a negar jesús acaso hizo grupos para decir sí mira él pedro él me va a negar no le hables no le ayudes aún incluso el mismo jesús sabiendo eso nunca hizo preferencias por así decirlo nunca lo apartó del grupo jesús siguió amándolos jesús siguió sirviéndoles a pesar de saber lo que ellos le iban a hacer ahora si a ti alguien te dañó sea con sus acciones o con palabras perdónale pero perdónale como dios te perdona a ti de esa manera perdona su palabra de dios dice si tú quieres que dios te perdone primera perdona a tu hermano si tú no perdonas a tu hermano dios no te perdonará si tú aborreces a tu hermano no puedes llenarte la boca diciendo que amas a dios porque eres mentiroso eso dice la palabra de dios nosotros no podemos llenarnos la boca diciendo que amamos a dios pero aborrecemos a nuestro hermano somos mentirosos somos mentirosos y muchas veces lo somos amado hermano muchas veces delante de la presencia de dios nos derramamos lloramos nos quebrantamos pero salimos de la iglesia salimos del servicio o salimos de ese momento y seguimos criticando al hermano guardándole rencor tenéndole celo envidia lo que fuera a dios le agrada eso claro que no por eso amado hermano el día de hoy quedémonos con esta palabra no juzguemos ni murmuremos ni señalemos a nuestros hermanos porque porque no somos jueces el único juez aquí es dios y hazte esta pregunta quién eres para que juzgues a otro acaso tú no te equivocas acaso tú no pecas acaso tú también no has caído no has tropezado de repente no con lo mismo de repente no con la misma piedra por la cual tropezó tu hermano pero si has tropezado con otras cosas no todos tienen la misma debilidad que tú tienes cada uno tiene sus propias debilidades cada uno tiene sus propias pruebas sus propias aflicciones sus propios problemas sus propias necesidades cada uno tiene sus propias cosas y cada uno peca de diferentes maneras por eso dice quién somos nosotros para juzgar eres juez no verdad entonces antes de murmurar y juzgar a alguien acordémonos de eso yo no soy juez para juzgar ni señalar ni decir si él está haciendo bien o mal el encargado de hacer eso es dios yo solamente me voy a encargar que si un hermano está yendo en contra de la palabra de dios o está mal solamente voy a orar por esa persona nada más si me toca ayudar ayudaré si me toca animarlo animaré pero mi labor es orar por esa persona que está caído eso es lo que tienes que hacer hermano amén vamos a orar amados hermanos gracias amado dios señor por esta palabra que tú has traído el día de hoy padre el día de hoy tú nos has enseñado señor que tenemos que tener mucho cuidado señor con las cosas que hablamos pensamos o sentimos padre porque el único juez aquí de dictar sentencia eres tú padre muchas veces nosotros tomamos esa posición que no nos corresponde de ser jueces y sentenciamos y condenamos aún incluso maldecimos a nuestros hermanos pero tú amado padre nos has enseñado y nos has dicho quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano porque al igual como ellos se equivocan nosotros también nos equivocamos al igual que ellos tropiezan pecan nosotros también tropezamos y pecamos nadie es perfecto señor solamente tú lo eres nadie es bueno solamente tú lo eres perdónanos padre porque muchas veces sin pensar en tu palabra hemos murmurado y juzgado señalado condenado hemos dictado justicia hemos dictado una condena sentencia a alguien creyéndonos jueces perdónanos señor ten misericordia de nosotros siga ayudándonos sigue cambiando nuestro corazón nuestra mente ayúdanos señor porque queremos ser imitadores de ti amado jesús gracias señor gracias espíritu santo gracias jesús gracias señor en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga hermano y todo lo que hagas el día de hoy lo hagas con la bendición de dios amén y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones adiós y y y y y y Gracias.